Bueno, buenos días otra vez. Estamos ya en la sesión final, en la que estamos un año más aquí, Claudio General. Antes de empezar, yo creo que con la materia de la sesión, voy a hacer un breve comentario que se me olvidó decir al principio, este evento está siendo seguido en Twitter y de hecho con el hashtag Energeo17 y sí les comento que hemos estado durante gran parte de la mañana en el top 10 de los trending topics, por lo que podéis seguir tuiteando este evento para mantener este tema. Han pasado muchas cosas, hacía referencia ya en la sesión inaugural de todo lo que ha pasado durante este año. Han pasado cosas como que el conflicto de Siria se ha recrudecido, parece que ha dado un paso adelante, el yihadismo en lugar de retraerse su avance parece que está teniendo cada vez ataques más esparcidos por todo el territorio. Hemos visto cosas que pocos podríamos predecir, como era el cambio en la presidencia de Estados Unidos, el Brexit. Hemos visto que han pasado muchas cosas durante este año, el conflicto en Yemen, etc. De ahí que le preguntábamos al público al inicio de la sesión cuál era su opinión respecto a lo que tiene que ver la geopolítica con el ámbito de la energía, qué percepción tenemos, si creemos que ha crecido, que ha disminuido o que se ha mantenido. Tenemos ahí las respuestas, que están muy en línea de lo que yo particularmente pensaba. O sea, yo tengo la sensación general, no sé qué piensas tú, de que efectivamente este riesgo ha aumentado. Tenemos que un 68% de las personas que estamos aquí creemos que ha aumentado y solamente un 5% cree que ha disminuido. En relación a esto general, yo me gustaría conocer tu opinión, que entiendo que es coincidente. ¿Y qué crees de todo lo que ha pasado este año? ¿Cuáles son los principales eventos geopolíticos que tienen que ver con nuestro sector de la energía? ¿Qué crees que nos hacen pensar a casi todos los que estamos aquí que estamos en una situación de riesgo mayor? Pues, muchas gracias. Yo coincido plenamente con la mayoría. Y yo achaco ese incremento en el riesgo, en un mayor, el incremento del riesgo geopolítico, en que la geopolítica tradicionalmente ha estado controlada por gobiernos muy predecibles. Lo más, y eso daba una gran estabilidad a la geopolítica. El paradigma era la Guerra Fría. Era una situación de conflicto inequívoco entre dos grandes bloques, liderados por dos grandes potencias, pero eran con políticas, con geopolíticas y geoestrategias muy claras. Eso le daba una gran estabilidad a todo el panorama geopolítico internacional. Y eso se extendía también a lo energético. Hoy eso está desapareciendo. Por un lado, tenemos un liderazgo del presidente Putin que muestra claros indicios de querer recuperar la influencia en lo que fue el espacio soviético, hoy lo podríamos llamar el espacio postsoviético, pero cuando parecía que eso se limitaría al Cáucaso, la zona de Georgia, Ucrania, que fue una de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, de pronto, desde 2015, cuando interviene el 30 de septiembre de 2015 en Siria, se ha convertido en el actor clave en el conflicto de Siria. Hasta tal punto que yo me atrevería a decir que no sabemos cómo va a quedar la situación en Siria, pero sí me atrevo a decir que ya hay un ganador claro, que se llama Rusia. Y eso es un tema importante. Y la pregunta, pero a su vez, Rusia energéticamente, económicamente, energéticamente tiene una debilidad. Y es los bajos precios del petróleo, que es, Rusia es prácticamente un país monocultivo en ese aspecto. Vive de la energía y los precios de la energía siguen siendo, globalmente, para lo que era el panorama anterior, siguen siendo bajos. Y, por otro lado, también está la incertidumbre económica. Se ha dicho en el panel anterior, se empobrece, hay una disminución de la demografía y un empobrecimiento de un país que no tiene tanto remanente. Estamos hablando de unos 9.000 dólares de renta per cápita. Eso, Europa está en torno a los casi 28.000 dólares de renta per cápita. Es verdad que la capacidad de sacrificio de la sociedad del ciudadano ruso es amplia y demostrada. Y luego, aparece el otro actor, líder, que daba una gran estabilidad, es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha quedado patente ya en todo lo que hemos visto esta mañana, que la presidencia Trump se caracteriza por una incertidumbre. Se ha dicho unas cosas durante la campaña electoral y no se corresponden exactamente con lo que está haciendo. Es un hombre pragmático. Está demostrando que tiene una gran flexibilidad y busca, al final, como buen hombre de empresa que es, busca resultados por encima de todos. Pero en el clima, en el ambiente geopolítico, produce una gran incertidumbre. Y ya para terminar, la aparición de múltiples actores no estatales y estatales no deseados. Como es, en estatales no deseados es el papel de Corea del Norte fundamentalmente. Pero una gran incertidumbre, porque el Brexit ha metido muchísima incertidumbre en la Unión Europea. La Unión Europea se encuentra en una situación tremendamente delicada. La ministra hacía alusión a la importancia de la cooperación estructurada permanente, a la Europa de las dos velocidades. Creo que esa es la solución de los cinco escenarios que se plantearon en Europa. Creo que esa es la solución. No para progresar en Europa, para salvar a la Unión Europea. Porque no solo está el Brexit, están las políticas que se están ejerciendo ahora mismo desde Hungría, desde República Checa, desde Polonia, la desconfianza y el distanciamiento respecto a Bruselas. Y los actores no estatales, que en efecto estamos asistiendo a la derrota militar del DAES, entendiendo por derrota militar quitarle el territorio, pero estamos viendo una aparición, una distribución por otros territorios. Y derivado de las primaveras árabes, hay conflictos como el de Libia, que van mejor, pero están todavía lejos de una solución. La incertidumbre, yo creo que los riesgos son mayores. Gracias, general. Teníamos otra pregunta, que tú has estado ya charlando, Claudio, antes con Isidoro, que era que pensábamos que iba a hacer la Administración Trump en relación a las políticas climáticas. La respuesta que tenemos es la que estamos viendo aquí, en la que aquí parece que casi tres cuartos del auditorio piensa que Estados Unidos va a seguir remanteniendo, va a seguir en el Acuerdo de París, pero va a reducir sus inversiones climáticas. Probablemente va a quedar de una manera un poco más formal, pero sí arrastrando los pies. Claudio, ¿tú tienes la misma opinión respecto a esto? Y en caso de que así sea, ¿tú quién crees que podría tomar ese espacio que eventualmente podría dejar vacante Estados Unidos? No, Silvio, yo creo que, más o menos estoy de acuerdo, pero yo creo que el problema es que, ¿cómo se está planteando la cuestión de Estados Unidos? Antes, al comenzar, señalaba que Trump es imprevisible, pero es previsible en algunas cosas. Es decir, sobre todo es previsible en aquellas iniciativas que coinciden con la agenda tradicional del Partido Republicano. Y el climaescepticismo coincide con la agenda tradicional del Partido Republicano, de la misma manera que la opinión negativa al acuerdo con Irán también forma parte de esa agenda. Las dudas suscitan cuando hay conflicto, por ejemplo, en la política proteccionista, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el NAFTA. Él ha llegado ahora a una postura, evidentemente, la postura tradicional del Partido Republicano era el libre cambio. Yo creo que alguien plantee una política absolutamente proteccionista va en contra de esa agenda y, por lo tanto, eso suscita dudas. Ahora, en el otro terreno, yo creo que su tendencia es, primero, a mí no me gustan nada los organismos multilaterales, ya lo que ha matizado en relación a la OTAN, etcétera, pero, manifiestamente, su planteamiento reflejo en el caso de referirnos al cambio climático sería yo pido una renegociación. Eso, evidentemente, no tiene ningún sentido. No se puede renegociar una cosa a 195. Pero la segunda es aprovechar todos los resquicios que deja el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no es vinculante jurídicamente para los Estados. Por lo tanto, sin denunciar el Acuerdo de París, que sería ni salirse, que tampoco se entiende muy bien qué significa, y diplomáticamente una retirada del Acuerdo de París, primero hay una parte de su equipo que está en contra, el secretario de Estado y sus asesores familiares, digamos, parece que están en contra de eso, pero sí puede hacer dos cosas. Una, interiormente, algo que ya ha hecho, es decir, relajar todos los controles medioambientales en Estados Unidos, favorecer, digamos, un cierto laxismo, no creo que subvencionará el carbón. Pero, bueno, eso ya ha denunciado el Clean Power Plan, como antes comentaba Isidoro, de Obama. Ahora, desde el punto de vista internacional, mi opinión es que lo que hará, y tiene un efecto negativo, es no retirarse, plantear, no creo ni tampoco que se adreva a plantear la renegociación del tratado, pero, mostrar, digamos, una posición poco entusiasta. Si Estados Unidos manifiesta una posición poco entusiasta en un acuerdo, que cuando se examina con detalle, el Acuerdo de París, de hecho, son cuatro objetivos distintos. Está la reducción por debajo del 2%, que sería el Acuerdo de Cancún, la reducción que llama Well Below Two Degrees, que la Agencia Internacional de la Energía lo interpreta, como me parece que es una probabilidad de un sesenta y tantos por ciento de obtener un aumento del solo dos grados, que sería una probabilidad de un 50% de un aumento de un grado coma ochenta y cuatro, pero luego, también incluye realizar los máximos esfuerzos para que el aumento sea solo de uno coma cinco grados centígrados. Por lo tanto, el Acuerdo de París incluye un enorme abanico que cuando uno analiza, y es bastante sorprendente lo que dice, los escenarios que los analiza la Agencia Internacional de la Energía, se llega, por ejemplo, en el caso más extremo, a unas previsiones de demanda de petróleo en el año 2040, en el caso, digamos, de aumento de uno coma cinco grados centígrados, de cuarenta dólares de barril, perdón, de cuarenta millones de barril es día, cuando estamos a noventa. Es decir, el Acuerdo de París supone un abanico de objetivos extraordinariamente importante. ¿Qué es lo que ocurriría si Estados Unidos no asume un papel de coliderazgo con China en materia de política del cambio climático? Pues que el tono general es de relajación y, por lo tanto, puede que acabemos cumpliendo el Acuerdo de París, pero, desde luego, en el lado más, menos riguroso, cosa que es bastante negativo desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Está claro, porque es verdad que a todo lo que hablas también del Acuerdo de País están las obligaciones de los países de financiación del fondo que está previsto, o sea, que ahí también, bueno, habrá que ver que... ¿Qué hace, no? De hecho, como pasa con el Acuerdo con Irán, es decir, hay huecos en el Acuerdo con Irán, por ejemplo, el suministro de agua pesada, hay una serie de cuestiones en las que puede tener un poco de razón en la desconfianza Donald Trump. El problema es que el Acuerdo es como es. Entonces, como trate de moverlo, de violentarlo y de crear inestabilidad, se añade a lo que ha dicho absolutamente con lo que ha dicho el general Ballesteros, que el problema con Trump ya no es solo que sea errático, es que el código de señales no sabemos cuál es. En la Guerra Fría, como decía el general, digamos, uno podía hacer locuras, pero dentro de un código de señales del uno al otro, que sabían que quería decir cada cosa con Trump, es que ya no sabemos ni siquiera a qué código responde. Había un artículo, hace poco, de un articulista en The New York Times que decía ni siquiera es, sigue la estrategia, que yo no conocía el término, la estrategia del hombre loco de Nixon. Es decir, que Nixon en un determinado momento decía, oiga, yo estoy dispuesto a bombardear prácticamente la mitad del mundo y tal, y dicen, hombre, pero Nixon sabía lo que estaba haciendo y sabía que eso sería interpretado de una determinada manera de acuerdo con un determinado código de señales. Pero si hay el código de señales, no sabemos cuál es, entonces, efectivamente, tenemos una incertidumbre de segundo grado, y yo estoy de acuerdo con el general Ballesteros, es lo que se percibe que ha aumentado extraordinariamente el riesgo geopolítico en estos momentos. Volveremos luego, si nos da tiempo, a algún comentario que os quería hacer de Estados Unidos, pero por no centrarnos solo ahí, y general, aprovechando que estás aquí y que eres uno de los referentes en cuanto al tema del yihadismo a nivel nacional, me gustaría que habláramos un poco de ese tema. Al final, el yihadismo volvemos a tenerlo otra vez en nuestra conversación aquí en este escenario, no ha hecho sino preocuparnos, yo creo que cada vez más, a los civiles, no acabamos de entender muy bien cuál puede ser el fin de una amenaza como esta, se nos escapa y quizá la puedas elaborar más adelante, pero quería hacerte una pregunta de índole geográfica. Cuando pensamos en el yihadismo estamos con la mirada hacia Oriente Medio, estamos muy centrados en lo que está ocurriendo allí, yo creo que estamos dejando de lado lo que está pasando en África, tenemos todo el tema de Boko Haram, tenemos el Sahel, yo creo que, incluso para esto, yo creo que África es la gran olvidada y me pregunto yo si no se está generando ahí un caldo de cultivo que puede agravar totalmente de acuerdo. El grupo terrorista que más muertes ha causado no es el Daesh, es Boko Haram, lleva 20.000 muertes y actúa fundamentalmente en un país que energéticamente es clave, que es Nigeria. Es verdad que actúa en la zona norte, pero tiene la concepción que esto sí que ha sido para ellos una idea clara de que la estrategia tiene que ir por ahí a pesar de la dificultad que tiene, que es el territorio, controlar territorios. Esto es lo que le ha hecho muy fuerte al Daesh y la pérdida del territorio le está haciendo muy débil. Paradójicamente, la comunidad internacional ha tomado buena nota. No podemos permitir que haya grupos terroristas que controlen territorio. O sea, que el arma, eso que les ha hecho tan potentes, también hace que movilice a la comunidad internacional. Hoy, en la operación Inherent Resolve, frente al Daesh, que lidera Estados Unidos, hay 69 países. En el mundo, no creo recordar que somos 194, pero los 194, la mitad de esos 194 no se les puede pedir, oiga, apoye una operación fuera de sus fronteras. Bastante tengo yo con lo mío. ¿Quién le puede pedir a Mali, a Níger, que vengase y contribuya con un esfuerzo de defensa a la lucha en Oriente Medio? Si los tengo yo, los tengo en casa y yo no tengo con qué resolver mi problema. Entonces, territorio es fundamental y para nosotros, más cerca todavía está el Sahel, metiendo en el Sahel la zona de Fesán, todo el sur de Libia. Es verdad que yo creo que a los franceses, la comunidad internacional les debe un gran agradecimiento porque cuando los grupos yihadistas al-Qaeda en el Magreb islámico, Muyao, Ansardín, al-Mutalimín, se hicieron con el control de todo el norte de Mali, la zona que los Tuareg llaman el Azawad, eso es un territorio como toda España. Y la comunidad internacional tomó conciencia del peligro que eso suponía. Y entonces, ante ese peligro, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, pidió la intervención de la comunidad internacional para restituir el territorio a sus legítimos soberanos que es el gobierno de Bamako. Bueno, desde que la comunidad internacional sacó una resolución hasta que las tropas internacionales se ponen en movimiento, es fácil que pase un año. En este caso, fue Francia el que por invitación del gobierno de Bamako dijeron esto es urgente, esto hay que resolverlo ya, porque los grupos terroristas ya no se habían quedado en el Azawad. Avanzaban por esa zona estrecha, si recuerdan el mapa de Mali, avanzaban hacia Bamako y el que los frenó y el que lo paró fue Francia. Pero eso no ha acabado con el terrorismo en el Sahel. Francia montó, desmontó la operación Serval para montar una operación mucho más amplia como corresponde a una zona que no tiene fronteras reales como es el Sahel con una operación que es Barcán. Barcán no es suficiente para controlar toda esa región. Ahora parece que el G5 Sahel, Burkina Faso, Mauritania, Níger, Mali y Chad van a crear una fuerza para intentar controlar ese territorio. Hoy por hoy la situación en la zona del centro de Mali en el Sahel se está empezando a complicar. Se está volviendo a hacer fuerte Al-Qaeda y nosotros Al-Qaeda en el Magreb islámico. Nosotros prestamos poca atención a este tema y nos afecta. Afecta a los intereses nacionales. Afecta a la estabilidad de Libia. En Libia Repsol todo el mundo sabe tiene intereses, tiene explotaciones pero es que nos afecta porque ese terrorismo es el que se proyecta hacia Europa. Hay que recordar que el terrorismo de los años 90 al año 94 los atentados de la García Michel los terroristas fueron argelinos, fue el GIA y Al-Qaeda tiene puesto el ojo en Europa. Su oficina de comunicación se llama Al-Ándalus. Creo que hay que y termino prestar atención a tres líneas de actuación frente al terrorismo. Primero, línea 1 que se está haciendo y se está haciendo razonablemente bien. Quitémosle el territorio que tienen en Siria y en Irak donde han llegado a controlar prácticamente el 40% de esos países. Bien, eso se está haciendo Mosul previsiblemente antes de que termine el mes va a caer y después caer a Raqqa antes del otoño. Eso lo llamo yo la derrota militar. Los militares siempre combatimos por el control del territorio. Segunda fase, evitemos lo que no se hizo cuando se les sacó de Afganistán. Evitemos que se reúnan, que se agrupen, que se organicen en otros territorios. Y aquí Europa tiene que estar muy atenta porque esos territorios son más cercanos. Es el Sahel, es el sur de Libia, el Sahel, eso es lo que nos debe preocupar. Hay que evitar que eso se produzca. Y la tercera línea es la lucha contra la radicalización. Mientras no se acabe con la ideología del yihadista, que no es ni mucho menos la del Islam, poco tienen que ver, siempre habrá yihadistas. Lo que sí que es verdad es que la capacidad que ha tenido el Daesh de movilizar yihadistas, 5.000 europeos, europeos, han ido a combatir en las filas del Daesh y 15.000 de países árabes, 15.000 más, se han incorporado a esas filas del Daesh. La capacidad del Daesh que ha demostrado ha sido tremenda y tiene un arsenal importante todavía en su poder, incluido armas químicas. La verdad es que es preocupante porque de hecho cada vez los ataques son como más fáciles. Hay movilización en las redes sociales y están los lobos solitarios que de repente... La lucha contra la radicalización sirve para combatir a ese lobo solitario, actor solitario, que en las revistas del Daesh, el Daesh que tiene una productora de media, sus agencias, etc., y que es muy eficaz, cada mes, pero vamos, con una diferencia de 4 o 5 días, saca la revista. Antes era Davic, ahora es Rumilla, Rumilla en árabe es Roma. Bueno, ahí a uno le explican cómo, oiga, alquile un camión de más de tantas toneladas y, mire, puede hacer esto, esto, el atentado contra Westminster está previamente descrito, no dice ni dónde ni cuándo, pero está prácticamente descrito en esa revista y previamente en la revista de Al-Qaeda que se llama Inspire. El título ya es suficientemente clarificador. Ahí, fundamentalmente, lo que cuentan es, tratan de adoctrinar, de captar y también de decirle tú puedes hacer la yihad con lo que tienes debajo del fregadero de tu casa. En fin, nada, tranquilizador esto, general, un año más. Pero, bueno, quería pasar a un tema que yo creo que no hemos tratado con la profundidad que se merece y es Turquía. Turquía, al final, es un país que lleva en un estado de emergencia ya desde, va a hacer un año, es un país que tiene una inestabilidad enorme, que ahora, a raíz del referéndum de abril se han reforzado los poderes de Erdogan, con lo cual, bueno, hay mucha incertidumbre en todo lo que rodea a Turquía, teniendo en cuenta, además, que es un país de tránsito energético altísimo. Ahora, estábamos leyendo en las últimas horas, bueno, pues que el gobierno estadounidense va a armar a las milicias kurdas en Siria, lo cual también tiene una afectación para Turquía. Si nos da tiempo, porque ya estamos muy al final, me gustaría que luego analizáramos todas estas actuaciones de Estados Unidos en Siria, cómo están afectando las relaciones Estados Unidos-Rusia, pero antes yo quería saber vuestra opinión, Claudio, empezamos por ti, si quieres, de cómo crees que va a evolucionar Turquía. No he mencionado todo el tema que hay, el enfrentamiento que hay, Erdogan, Unión Europea, yo seguro que puede contestar mucho mejor en si no sea algo, yo contesto. Bueno, pues Turquía, una pincelada histórica. En la cumbre de Helsinki en 1999, a Turquía se le dice, mire usted, usted quiere formar parte de la Unión Europea, pero tiene que ir haciendo cambios para que, y empezamos a negociar. Es ella, Turquía, ha ido haciendo esos cambios. No puede usted tener la pena de muerte, quitó la pena de muerte, no puede tener un Consejo de Seguridad vigilante del espíritu de Kemal Atatur, del laicismo, que puede disolver las cámaras, el Congreso y acabar con una legislatura. No es, es un golpe de Estado casi blando, Es decir, bueno, esta legislatura se ha acabado porque ese Consejo de Seguridad lo componían fundamentalmente los militares. Eso lo fueron cambiando. A veces, solo con el boletín oficial, y a veces metiendo en la cárcel, por ejemplo, a gran parte de la cúpula militar. Estoy hablando del año 2010, no del golpe de Estado de agosto del año pasado. Bueno, la realidad es que Turquía se ha dado cuenta que es muy difícil entrar en la Unión Europea. Primero, porque hay mucha diferencia económica entre Turquía y la media y la Unión Europea porque no son, no es un país pequeño, tiene ya casi 80 millones de habitantes y luego, bueno, hay una cierta desconfianza hacia la cultura, hay poblaciones, hay países que no se encuentran cómodos con esa integración y en un hipotético referéndum saldría que no. Esto ha ido causando una gran desconfianza de Turquía hacia europeo, hacia Europa. Fíjense, la Unión Europea ha hecho 30 operaciones de paz. Hasta hace muy poco, el único país que había participado en todas las operaciones, la mayoría son civiles, es un país que no es de la Unión Europea, se llama Turquía. O sea, el esfuerzo de ellos lo han hecho, pero ven que eso no se va a materializar. Así que lo que han empezado es a girar y a mirar a Oriente Próximo y ahí yo creo que les ha venido un poco a la memoria, han rememorado la época del Imperio Otomano y han dicho bueno, si no me aceptan en Europa voy a participar de pleno en lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Rompió relaciones con Israel, después intentó inicialmente contribuir a la caída del régimen de Bashar al-Assad, ahí es donde se produce el derribo del avión de Rusia, pero es aquí que el pragmatismo y la geopolítica encuentra amigos donde menos te lo esperas y ahora Putin y Erdogan han encontrado razones de Estado para ser aliados, hasta el punto que desde el punto de vista energético han firmado la construcción del Tarkis Stream, es donde Rusia va a llevar la tubería del gas hasta la costa turca por el Mar Negro y a partir de ahí construirán, pagarán al 50% esa conexión con el Nabuco, con el famoso Nabuco y ahí Turquía será un país de tránsito que cobrará. hay una gran incertidumbre porque todo esto le ha ido separando de la OTAN, de sus aliados de la OTAN, de las estrategias de la OTAN y le ha ido alejando también del objetivo de la Unión Europea y ya lo último es que Estados Unidos está apoyando con armas y económicamente incluso con asesoramiento a las milicias kurdas y aquí esto son palabras mayores para Turquía. Recordemos que el pueblo el pueblo kurdo tiene aproximadamente 20-28 millones de personas repartidos entre Turquía la mayoría Siria la provincia de Rojava Irak e Irán y unos poquitos en Azerbaiyán. Bueno Turquía está muy preocupada con este tema porque los que están saliendo reforzados de la guerra Irán Irak y Siria son los kurdos entonces el teme que haya un movimiento de independentista de todo el Kurdistán donde el que perdería mayor territorio sería él. Para él el YPG las milicias del pueblo kurdo son una parte del PKK que es la guerrilla del Kurdistán turco y entonces lo que ha conseguido de Putin es al oeste del Éufrates entre el Éufrates en la mitad de la provincia de Rojava aquí no puede haber nadie armado ni milicias kurdas que es su territorio ni el PKK ni nadie y ahí le están dejando carta blanca un poco Rusia le está dejando carta blanca en ese tema eso sí a cambio de que no se empeñe en acabar con el régimen de Bashar al-Assad pero toda esta estrategia le aleja de Europa y el referéndum que potencia la figura del presidente Turquía Turquía no era un país presidencial el presidente antes de Erdogan no lo conoce nadie fuera de Turquía Erdogan era el primer ministro el primer ministro pierde poderes pierde capacidad de influencia política y se queda el presidente sin Edie entonces claro esto a Europa le preocupa y más con las purgas que ha habido o con los lo que ha ocurrido después del golpe después del golpe de Estado Turquía es pero sin embargo Turquía es un país que necesitamos porque es país de tránsito energético porque es un aliado vital en la OTAN entonces bueno yo creo que aquí y termino con esto hay una oportunidad para meterlo en la Unión Europea ¿cómo? vamos hacia una Europa de varias velocidades vamos hacia una Europa de geometría variable bueno puede haber un club una parte de ese club que tenga unas características que se le pueda ayudar que a lo mejor no hay que repartir todas las ayudas agrícolas porque se las llevaría todas Turquía pero que se le pueda dar ventajas de comercio recibir ayudas si vamos hacia esa geometría variable podemos resolver el problema estamos mencionando la Unión Europea la Unión Europea ha sufrido algunos sustos en los últimos meses con el Brexit con este efecto que era un posible contagio hemos tenido las reuniones las elecciones francesas hace unos días lo cual bueno pues ha dado una cierta sensación de calma Claudio tú eres un gran conocedor de la sociedad francesa de tu etapa como embajador ante la OCDE estuviste allí unos años viviendo Claudio más allá de que estemos pendientes de las elecciones legislativas en Francia con esta especie de bueno de episodio tranquilizador para la Unión Europea tú realmente con la nueva presidencia francesa ¿cómo crees que va a actuar en relación a las interconexiones que efectivamente no es lo único que hay que hacer ya lo decía Gonzalo antes tenemos que hacer más cosas pero ¿cómo crees que va a a trabajar en estos temas unión energética interconexiones etcétera? mi opinión es que no a cambiar gran cosa pero bueno yo soy bastante pesimista en el tema de las interconexiones aprovecho para contestar una de las preguntas que me hacían sobre el winter package realmente nuestro problema fundamental al menos bueno tanto en el sector eléctrico pero sobre todo en el sector eléctrico en Europa son las las interconexiones por una razón ya lo hemos discutido aquí en alguna otra ocasión yo nunca he entendido muy bien la estrategia francesa en relación a las interconexiones eléctricas con España excepto en un aspecto en que decían que en cualquier caso sus prioridades dado que la zona industrial está más bien hacia el norte el problema no es solo la interconexión España-Francia el problema es hacer un mallado compatible con una potencia de interconexión mucho más alta ese es el único argumento que tiene sentido pero para nosotros el winter package está bien en la medida en la que promueve la creación de un mercado interior de la energía todavía más más profundo y seguir con el acoplamiento de mercado en estos momentos tenemos por ejemplo el sector eléctrico acoplado al mercado diario pero tenemos acoplado en teoría así como con Portugal el 95% de las horas el precio difiere en menos de un euro con Francia eso ocurre entre el 40 y el 45% de las horas en cada mes ¿por qué? porque cuando hay congestión en las redes los precios se fijan casando los mercados en un lado y en otro de diferente entonces para nosotros es fundamental continuar no solo con el acoplamiento sino también con la disminución de la probabilidad de congestión la disminución de la probabilidad de congestión depende de la capacidad de las interconexiones los objetivos en todas las reuniones y tal son primero en el 15% de la capacidad suponiendo que nosotros tengamos una capacidad de 100 gigavatios quiere decir un 15% quiere decir 15 gigavatios de interconexión en estos momentos estamos en 3 en 3 después de la conexión que se ha hecho en 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 Cataluña creo que el acuerdo al que llegó Rajoy con Hollande implicaba suponía pasar a 8 es decir a un 8% acercarnos al objetivo al menos del 10% en mi opinión eso se conseguirá ni se sabe cuando o sea que yo y luego además hay una inercia de los digamos mecanismos burocráticos en Francia que trasciende a los cambios de gobierno y no sé qué que hará que a pesar de que la Unión Europea ha adoptado iniciativas y hay mecanismos procedimentales para avanzar en las interconexiones ejercísticas y eléctricas yo creo que estamos condenados a que esas aparte de otro argumento que se suele invocar que son los medioambientales ha habido que hacer en 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 Cataluña ha habido que hacer un tendido subterráneo entonces claro si vamos a tener unas interconexiones que son que salen aprecio de oro pues hombre hay que hay que hay que pensárselo también pero vamos lo del en el aspecto geopolítico que decías mi opinión es que no va a cambiar nada que va a seguir siendo vamos a seguir manteniendo objetivos del 10% etcétera que bueno ya hay proyectos para llegar teóricamente al 8% de la capacidad pero se irá muy lentamente y bueno sin embargo para nosotros es una prioridad estratégica no sólo para tener un mercado conectado verdaderamente acoplado sino porque nuestro exceso de capacidad de generación en los dos momentos y el aprovechamiento de nuestra capacidad de renovables se potencia si estamos integrados en un mercado mucho más amplio donde no tengamos congestionada la línea que da más de un 50% de las horas bueno pues tenemos que acabar ya simplemente unas palabras decía Arturo al inicio que estamos ya en los últimos meses del mandato de la presidencia y la secretaría general del CECME yo también me uno a los agradecimientos al mismo Arturo a todo el equipo que ha estado con nosotros durante haciendo posible todo este trabajo y toda esta ilusión que hemos llevado a cabo los seis últimos años a EnerClub al CECME a las grandísimas colaboraciones que hemos tenido con el Real Instituto Elcano con el Instituto de Estudios Estratégicos al equipo de Repsol que ha apoyado de una manera excepcional en esto y bueno a tanta gente que nos ha ayudado en este camino cerramos ya la sesión vamos a recoger ahora el ejemplar que le tenemos ya la salida para los que no hayan votado las temáticas 2018 saben que aún pueden hacerlo en el teléfono no obstante para los que prefieran hacerlo con un papel tenemos una urna fuera con unos papeles verdes que pueden rellenar al efecto decirles también que a las 12 en punto de esta mañana ya se han colgado las publicaciones tanto en español como en inglés en la página del Instituto Español de Estudios Estratégicos y en la del CECME y decirles también que en el YouTube del CECME van a poder ver todo lo que ha ocurrido esta mañana de una manera íntegra en los vídeos no sé si queréis añadir algo Claudio si no si me permites si me uno a quisiera reiterar mi agradecimiento a Arturo a Marta a todo el equipo con el que nosotros hemos tenido el Instituto Español de Estudios Estratégicos la suerte de trabajar ya desde hace más de cuatro años porque los libros se preparan con un año de antelación para nosotros ha sido un verdadero placer hemos aprendido también de ellos da gusto trabajar con gente que trabaja en el nivel permanente de excelencia muchas gracias Arturo muchas gracias Marta ha sido un verdadero placer y yo confío en que sigamos trabajando desde luego esto no suena a despedida obviamente yo me fumo al agradecimiento a Arturo y a Marta por la experiencia en Geoestrategia que no suena a despedida perdona Claudia digo que no que no suena a despedida porque sabes que Repsol continúa con su máximo compromiso con el proyecto en el Geoestrategia más allá de que no presidamos a Arturo pues ahora sí ya nos marchamos les agradecemos a todos ustedes su presencia aquí y pueden recoger el libro allá afuera muchas gracias Gracias